Tiene la palabra la diputada Sofía Brambilla. Hola, muchas gracias, señor Presidente. En esta sesión tratamos una ley que debería ayudar al Ejecutivo Nacional a planificar el rumbo del país y a las provincias a dar previsibilidad para organizar sus inversiones y estimar sus gastos. Sin embargo, vivimos una crisis histórica, una crisis por la llegada sorpresiva del COVID, pero a eso le sumamos una crisis económica, política e institucional que no sé si está tan vinculada a la pandemia. Creo que también se han cometido muchos errores que exceden a la pandemia y que se están justificando a raíz de esta crisis sanitaria. En un contexto delicado como el que nos toca hoy, atravesados por esta pandemia, más que nunca los recursos son limitados y las necesidades infinitas. Y eso lo sabemos muy bien quienes formamos hoy parte de la oposición. Pero también tenemos muy presente que somos un país federal, que los recursos deben distribuirse de manera equitativa y sin discrecionalidades, que necesitamos respetar la coparticipación y que la Nación debería ser más solidaria a la hora de coparticipar impuestos, sobre todo los que se crearon en la emergencia. He presentado varios proyectos vinculados al presupuesto que son esenciales para los correntinos y las correntinas, a quienes tengo el orgullo de representar en esta Cámara. En primer lugar, rescato que se haya agregado la obra para la intersección de la Ruta 119 en el acceso a la ciudad de Curzucuatiá. Rescato también la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente por un año. Esto es fundamental para que nuestros docentes sigan adelante con su tarea en nuestra provincia y imagino también en las demás provincias del país. El artículo 104, bueno, así como un diputado preopinante, misionero, rescató, yo también acompaño muchos de los productores tabacaleros de mi provincia y es un reclamo constante, los fondos del Fondo Especial del Tabaco. Y celebro y ojalá espero que se cumpla este artículo donde la recaudación del FED va a estar depositado en una cuenta a cargo del órgano de aplicación. Ojalá eso se cumpla y seguramente vamos a estar velando para que eso sea así. No pierdo esperanza, porque no he logrado, que se concreten las obras de defensa costera para Goya. La ciudad de Goya es la segunda ciudad con mayor cantidad de habitantes de corrientes, es la ciudad de la que soy oriunda, y es la cuarta ciudad con mayor riesgo hídrico del país. Y no hemos logrado concretar las defensas frontales de mi ciudad ni las nuevas defensas del remanso que están en riesgo de derrumbe. Debemos invertir en infraestructura que nos permita conectarnos de forma más integrada, eso es claro, creo que compartimos toda esa necesidad, la conexión. Solicité que figure en el presupuesto el puente Goya Reconquista, un puente que uniría las provincias de Santa Fe y Corrientes, un puente que generaría nuevas rutas comerciales, que generaría desarrollo regional e internacional. Por supuesto, Corrientes necesita mayor cantidad de puertos y puentes internacionales que nos conecten y refuerzen nuestra conexión con Brasil. Todas estas todavía son deudas pendientes, pero no pierdo la esperanza de que podamos trabajarlas juntos. Por otro lado, me gustaría hablar sobre la necesidad de mayor distribución de recursos hacia las provincias. Creo que hablo en nombre de todos los correntinos y las correntinas cuando digo que necesitamos que nos escuchen, que nos merecemos un debate sincero sobre la coparticipación y la distribución de recursos, y muchos de mis colegas lo han manifestado hoy. Tengo dos ejemplos cortos pero contundentes, señor Presidente. Con respecto a los montos destinados a vivienda, desde el año 2014, por alguna cuestión, Corrientes ha sido discriminada y ha recibido mucha menor cantidad de fondos que sus provincias vecinas, por ejemplo, Chaco, a similar cantidad de habitantes, a similares necesidades, siempre entre dos y tres veces menor cantidad de recursos. Imagino cuál es la razón, pero quisiera que la remediemos. La vivienda es un derecho fundamental de los argentinos y en eso creo que estamos todos de acuerdo. La crisis habitacional está presente en todo el país, Corrientes es parte de la Argentina, y hoy con las usurpaciones estamos viviendo este problema más que nunca. Por supuesto, nosotros creemos que la propiedad privada se tiene que respetar y también es un derecho. Así como el de la vivienda y le corresponde al Estado Nacional sentarse con las provincias a resolverlo. Un adeudo impostergable para nosotros es Yaciretá, la represa de Yaciretá. La realidad es que si bien la obra fue realizada con recursos nacionales, afectó y afecta a la provincia de Corrientes. Los recursos naturales son de las provincias y eso debería retribuirse de alguna manera. Por eso las provincias que generamos recursos hidroeléctricos deberíamos recibir el mismo tratamiento en materia de regalías, por ejemplo, que reciben las provincias de recursos petroleros. Por último, y para hacer el tema de la justicia, he visto que mis colegas misioneros han recibido un beneficio en el artículo 124 y propongo y pido, y tengo entendido que así será, para crear un área aduanera especial. Eso va a beneficiar mucho a las provincias del NEA. Por último, lamento que hasta el momento ni la pandemia nos haya servido a los políticos para cambiar la forma de trabajar, para dejar de aumentar esta famosa grieta, para entender que una crisis como esta nos obliga moralmente a dejar las diferencias de lado y trabajar juntos. Si hay un contexto donde resulta necesario forjar acuerdos, y se ha hablado de esto también en los últimos días, es este el momento para hacerlo, señores y señoras diputadas. La Argentina nos necesita con planes a futuro, con proyectos a largo plazo, y escuchando a todos y cada uno de los sectores, políticos, sociales y económicos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputada.